Oh, mami, lo arriesgo bailar tu pelo a mí Me gustaría envolverlo así Ponerte frente al espejo Amarrarte con el pelo Oh, mami, yo te la pongo si dice que sí Contigo no tengo miedo a morir Y si me elevas al cielo Yo te arrastro pa' mi infierno Oh, mami, oh, mami Respeta Si tú supieras que anoche soñé Que en mi cama te encontré Tocándote y pidiéndome sexo Que cuando encima de ti me lancé Te lo hice una y otra vez Y tú me la daba con cada beso Oh, mami, lo arriesgo bailar tu pelo a mí Me gustaría envolverlo así Ponerte frente al espejo Amarrarte con mi pañuelo Amarrarte con mi pañuelo Oh, mami, yo te la pongo si dice que sí Contigo no tengo miedo a morir Y si me elevas al cielo Yo te arrastro pa' mi infierno Oh, mami, oh, mami, oh, mami, oh, mami No, no, no.